¡Hola, hola amigos! Hoy vamos a cocinar con ustedes por primera vez. ¡Wow! Vamos a hacer unos crepas francesas. Hattie y Abby los van a probar porque no han probado y están pero bien listas para cocinar. Aquí ya tenemos la leche. ¡Exacto! Hattie va a hacer la leche y ya saben, usamos harina, huevos, vainilla, leche. Y vamos a ir preparando poquito a poquito nuestros crepas. Vamos a revolver nuestro vaso de leche que está aquí y Hattie va a romper los huevos. ¡Uy! ¡Dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ok! ¡Uy! 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 ¡Ábrelo! ¡Muy bien! No solo la yema, ya que falta la yema. ¡Ah! Jati, estamos grabando un video, ¿ok? Sí, tranquilízate Ok, ¿de los huevos? Sí Te toca batir, bate, bate, bate Y listo, y entonces Abby te va a ayudar A poner un Y se ve la yema aquí A ver, vamos a poner Una cucharita de vainilla There we go Aquí, a la leche con los huevos Para que se bata muy bien Y tenga sabor delicioso a vainilla Y se ve como café Ajá Vamos, dale Uy, la vainilla huele delicioso Sí, huele delicioso Dale, batimos Súper batimos, dale Parece como helado Y listo, cuando ya está bien batidito Ya tenemos ahí nuestro, nuestro líquido para mezclar con nuestra harita ¿Se puede ayudar, Abby, también? Tenemos aquí un, una taza de harina para pancakes ¿Se puede ayudar, Abby? Sí Y lo vamos a cernir para que quede muy ligerito A pasarla como así Estamos cerniendo, moviéndole, eso muy bien Y vemos como va quedando bien, suavecito por abajo Para que no queden gorditos ahí Muy bien, listo Y antes ahora vamos a agregarlo el líquido, la leche a la harina Yes Muy bien Y Abby va a batir Bate, batidora Muy batidito Esto tiene que quedar bien suavecito, ligero A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Bueno Están emocionadas aquí cocinando Muy bien, nuestra consistencia ha quedado así Lista Y ahora nos toca ir a la cocina para hacer nuestras crepas Muy bien, ahora Abby va a preparar nuestro banano para nuestro postre Y va a cortar, va a cortar el, muy bien, delgaditas Cuida con los dedos Y entonces cortas en rodajitas Muy bien Esto es para adornar nuestras crepas Así que aquí les dejamos con el trabajito de Abby Hoy nos vamos a consentir con un postre delicioso Muy bien Excelente, Abby Y buen trabajo Entonces vamos ahora a preparar las crepas Y ahorita les enseñamos el resultado final Muy bien Ya tenemos nuestro sartén caliente Y nuestro aceite en spray Y vamos a poner un ¿Puedo? Una cucharada de esto Y vamos a dejar que se cueza Uy, creo que le puse mucho Así que vamos a dejar que Que se hagan una gran tortilla Y listo Esto no tarda mucho ¿A ti te gusta esto? Sí, parece como un muco de gorila Dios mío Dios mío, Dios Estos chicos Me sorprenden con cada cosa ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Estamos disfrutando haciendo nuestras crepas Pero es que con los niños es una cosa increíble No puedes imaginar No se puede imaginar lo que hacen los chicos De verdad Así que esto no debe tardar mucho Es algo que tiene que quedar Listo Dos minutitos Y ahora vamos a darle la vuelta A esta tortilla Unos 30 segundos Y miren que bonito Parece como un paquete ¡Ay no! Muy bien ¿Puedes darme el plato color naranja? ¿Este plato, Jati? Este El plato grande Ese Eso Ahora vamos a sacar nuestra crepa Que ya está lista Esto no tardan más 30 segundos Y lo tenemos Aquí tenemos nuestra Tortillota Nuestra tortilla ¡Wow! Vente como huevo ¡Ay qué rico! Miren esto Me falta el mío Ya voy Déme chance Muy bien Aquí tenemos nuestra Tercera crepa Y ahora Vamos a prepararla Muy bien Aquí tenemos nuestra Tercera crepa Y listo Vamos a disfrutar Nuestro postre Ahora vamos a preparar Nuestra crepa Y va de esta forma Vamos a Ponerle Nutella Qué deliciosa Nutella No me gusta La Nutella De verdad Pues es para darle saborcito Así que vamos a Suavizar ahí Listo Yo sí quiero un poco de Nutella Y entonces ponemos Nuestras Bananitas aquí Así Deliciosas Así Y listo Y listo Esta es nuestra Crepa Crepa Nuestra Crepa Yo nomás le voy a poner Bananitas A disfrutar Como a Abby no le gusta La Nutella Se está haciendo Con Con pura Bananito Con un poquito de Mielecita A la vejilla Sí sí quiero Ok dale Haz la tuya Ponle Crepa Como pueden ver Aquí Se me Salió una bananilla Mmm Rico Bueno Dale pues Ok Pruebalo Dale el visto bueno Mmm Delicious Aquí seguimos Disfrutando Déjame Ayudarte Todo 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 Oh Quiere lleno Quiere todo Con Nutella Mira Quiere todo Sí Bueno Así está bien Porque le tienes Que echar Ahora Echarle Bananitos Encima Para que después Lo doblemos Así Así Aquí mira Muy bien Ajá Tía está decorando Su Su Yes Más Más La mitad Es un oso Ah Está divertiéndose Aquí con su Con su crepa Ahora la nariz Del oso Mmm Qué rico Pues listo Estas son nuestras Crepas Así que disfruten Prueben Un día Están deliciosas Nos vemos Hasta pronto Chao ¡Nos vemos! No